que bochinche miren la idea que se les ocurrió a estos tres idiotas que decidieron grabarse llamando al sistema de emergencias 911 para decir que había un carro sospechoso detrás de un establecimiento donde había mucha gente entrando y saliendo del carro como haciendo transacciones esto lo hicieron para su página de youtube para su canal de youtube lo grabaron y pusieron todo ahí llega la policía uno de los muchachos dice que no yo no voy a ir preso atrás tenemos coke diciendo como que tenían cocaína cuando en realidad era coca cola la policía pues los dejó ir a los cuatro días llegan a su casa con un warrant y los meten presos dígame usted que idea más idiota o ideas más idiotas están creando estos jóvenes de hoy en día para conseguir fama entre comillas likes o vistas en sus plataformas déjeme saber su opinión en los comentarios